Motor, fuego, crío, hotel, bro, the fucking flex Estamos tan fumados, que nos vimos a las estrellas Tu primo te ilustra, de flow tengo la receta Estilo inhalado, tembremos de la cosecha Flow del más tumbado, mi chica está contenta Me siento muy fumado, pala seca trae mi cerveza De salí, me ofrecio algo tumbado Yo te canto desde las estrellas, nena No tengo compromiso, solo una brasileña Que me menea las nalgas y me repegan las Que el negocio va pa' arriba, imposible que nos detenga Doy todo por la música pa' alcanza, no sé Quedaron atrás, yo siempre fumando what Si te tumbamos el jam, vinica siempre real Pásame ese lead para meterle al beat Yo si creo en mi team, imagina que sea lo girl Dejo huella, deje a la güera por la morena, carnal Si supieras lo que se vive por la GSK No criticaras del lenguaje que me da de tragar Derramo y te mi paso por esa amistad que no está Negro tengo flow pa' quemar No te lo voy a cantar Estilo dedicado a rapear Por la hierba flow, hoe, cash Quiero el dinero pa' mamar Pero sin nombra Quiero todo el cash No te lo voy a negar Sin que te lo vayas a criticar El sueldo se va a fijar Crecío pa' fumar Lo quiero todo pa' acá Solo quiero tu, si, tu, si Mi rima como una usi Escupo como fusil Mi verso yo me lucí Ya estoy tan fumado, camino ya de lado Pero nunca me detengo, siempre voy parado Hayos escribiendo y mi letra no se acaba Ya creció el equipo, ya somos una placa Parada no la rima que yo traigo Me tomo en serio juego y por eso lo cabalgo H&M de loco, ni siquiera voy trotando Tratando de alcanzar, mi no los veo desde cuando Ando de loco escribiendo mamá Vente un poco de rato pa' acá Verás que bien la vamos a pasar Poco me importa, voy a tomar Me escalo tequila, en modo quila Loco quisieras tenerme en tus filas Prendiendo el blunt, quemando la liga Modo campeón, no creo que me siga No tan fumado Que nos viva las estrellas Tu primo te ilustrao De flow tengo la receta De estilo inalado Siempre mota en la cosecha Flow del más tumbado Mi chica está contenta Los homies bien enrolados Cuidando la de los guachos Aunque nos miren bien fachos Meten rumo a los pulmones Entiende aquí nada Sacando bongas y blones Sacando bongas y blones Aquí bien grifo te pones Aquí somos los patrones Pa' fumar somos los brones No nos aguantan carrera Pa' fumar somos los leña Aquí solo enrola y quema Siempre me ven tirar crema A fumar solo se enseñan Homies tirando las señas La raza desde moda leña Saca la canala que la vamos a fumar Andamos bien prendidos Y nadie nos va a parar Entre el humo de la muerta Relajado y sin problemas Dejando que todo fluya Seguimos reventando Y esto ya no va a parar Le sigo metiendo Con un flow original Fumao, fumao Hasta que me lleve rana Se juntaron los mejores Y no hay nadie que lo iguale Ah, ah Nos juntamos los mejores Y no hay nadie que lo iguale Ah, ah Nos juntamos los mejores Y no hay nadie que lo iguale Manténgase Con la boca cerrada Mi cabrón Que llegó la pinta Mostrando su pasión Con un poco de blon Si Con un poco de blon Estamos tan fumado Que nos vimos a las estrellas Sufrimos de ilustrado De flow tengo la receta De estilo inhalado Siembremos de la cosecha Flow del más tumbado Mi chica está contenta Pintura Pintura La receta